Me explique qué carajo le pasa a mi caballo, está horny What the heck Alguien que me explique qué carajo le pasa a mi caballo, coño Está horny What the fuck What the fuck Qué coño le pasa a mi caballo Y el carnicero, miren el carnicero, what the fuck Qué coño le pasa a mi caballo, malita sea Pobre carnicero El caballo se va a echar uno Vamos a ver qué sucede con la animación